¿Cómo te va, Infolector? Venimos con un resumen animado muy especial. Se trata de uno de los libros mejor valorados, tanto por la crítica como por los lectores de todo el mundo. Nos referimos a El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Así que acompáñanos en esta nueva aventura. El viejo y el mar es el libro más famoso de Ernest Hemingway. Catalogado como uno de los mejores de la historia de la literatura, se publicó en 1952, completando el trabajo que lo llevaría a ganar el Premio Pulitzer y el Premio Nobel de Literatura en 1953. A pesar de ser una novela breve, de estructura y lenguaje sencillo, está cargada de simbolismos y contiene un final ambiguo y abierto a la interpretación del público, lo que la hace aún más interesante. Con estos datos que acabamos de darte, seguro ya sientes curiosidad por saber de qué se trata exactamente la trama de esta narración. Así que no demos más rodeos y comencemos con el resumen. La trama se desarrolla en Cuba, donde Santiago, el protagonista, se desempeña como pescador desde hace muchos años. Es conocido como el viejo y lleva ya un tiempo en una mala racha, pues no logra pescar nada. Incluso su ayudante, el joven Manolín, a quien había enseñado el oficio desde muy pequeño, ya no lo acompañaba a sus recorridos en el temar debido a que sus padres se lo prohibieron por los reiterados fracasos del viejo. Aún con este antecedente, Santiago se lanza una vez más al mar con la esperanza de pescar buenos peces y así dar fin a su desgraciada suerte. Luego de 84 días de no conseguir nada, por fin logra atrapar a un pez gordo similar a un pez espada, tan grande que el viejo no logra subirlo a su barco. Se inicia entonces una lucha de fuerza entre el animal y el hombre que dura tres días. Mientras se desarrolla este suceso, Santiago recuerda y reflexiona sobre su pasado. También se hace consciente de que echa de menos a Manolín en un momento como ese. Sus devagaciones a la luz de la luna lo hacen casi desvariar, quizás también por el esfuerzo físico que ha ejercido para conseguir su objetivo. Finalmente, al tercer día, Santiago juntó todas sus fuerzas y trajo el pez a su lado. Una vez en el barco, le clavó un arpón. Habiendo culminado su hazaña, Santiago coloca al pez capturado a un lado del barco y comienza su viaje de regreso a casa. ¿Se habrá terminado la mala racha del viejo? ¿Tú qué opinas? Recuerda que si este tipo de contenido te es útil o simplemente lo disfrutas, siempre puedes suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y estar al día con todo lo que publicamos. Desafortunadamente, el retorno no estuvo libre de complicaciones. Mientras Santiago pensaba en cuánto vendería el pescado en el mercado, al estar cerca de la orilla los tiburones llegaron a devorarlo. El primero logró quitarle un buen tajo. Sin embargo, el viejo no iba a darse por vencido y lo mata con su arpón. Pero pronto llegaron otros tiburones que arrancaban más pedazos del pescado. En total, Santiago logró matar a cinco y ahuyentó a otros tantos. Aún así, solo quedó el esqueleto de su gran pez. Totalmente agotado, el hombre llega al puerto y se va a descansar a su cabaña. Afuera, los turistas y otros pescadores se admiraban de ver semejante pez, aunque solo quedaron sus restos. Mientras tanto, Manolín va a ver al viejo y le promete que nunca más lo dejaría solo, a pesar de la prohibición de sus padres. No queda claro si Santiago está muerto o no. Muchos piensan que sí y que la promesa de Manolín es una reacción de arrepentimiento por ver sin vida a quien fuera su maestro. ¿Tú qué crees? ¿Murió o no? ¿Es relevante saberlo? Déjanos tu comentario para que abramos un interesante debate. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a grandes ideas en pocos minutos. Hasta un próximo video, Infolector.